Vamos a ver la skin universal, vale, ya la vimos en el canal por vídeos filtrados y tal La vamos a comprar y vamos a grabar un gameplay, vale, para jugar con esta skin que tendréis en el canal de Youtube Está muy chula, eh, ya vimos esta skin, como digo, pero a mí me gusta la verdad Combinada con algún accesorio guapo en color azul, por ejemplo Yo creo que puede quedar bastante, bastante guay Me gusta bastante la skin, eh, comparadas con las últimas que hemos tenido en esta última temporada Eh, bueno, en estas últimas temporadas, pues mejor dicho, esta me gusta bastante Aparte, el bundle te viene, pues con la skin de accesorio, que tampoco, pues merece mucho la pena, ¿no? Pero bueno, tienes que comprar el bundle entero con esta cartita y con este amuleto Así que lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, comprarlo entero y darle caña No tienes suficiente reconocimiento, no pasa nada, amigo, no te pongas nervioso Ah, no puedo comprarla Está bogeada, ¿no? Vale, vamos a intentar hacer un segundo intento, a ver si podemos comprar la skin y podemos jugar con ella Es que en universal, entrada dinámica A ver Comprada Bundle, entrada dinámica, se ha desbloqueado Bueno, pues a la segunda, amigos, no pasa nada Si a la primera vez no te funciona algo, tranquilo, te saldrá a la segunda ¿Le damos a equipar en todos? No Y vamos a jugar con esta skin, ¿vale? Vamos allá Vale, gente, ya estoy yo por aquí Estoy grabando esto un día después de la introducción que habéis visto antes Porque, bueno, la introducción esta la grabamos ayer en directo Y no se podía jugar porque estaban los servidores caídos, básicamente Y estoy grabando esto un día después ¿Vale? Así que nada, esta es la skin en partida, amigos La skin de temporada Sé que es cierto que la skin de accesorio no se la he puesto Es otro, la verdad, es otra skin que tenía para los accesorios que le queda mejor Y ya está, ¿no? Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer Me acabo de levantar, la verdad Estoy completamente borbacho No sé si esto es un outranked La verdad Sé que como le han cambiado el nombre a las outranked Y ahora no se llaman outranked Sino se llama... Tiene otro nombre Pues la verdad no me entero mucho de cómo va esto Pero bueno, yo que sé No sé ni lo que estoy jugando Es increíble esto ya Me encanta cuando a Ubisoft le da para hacer cosas Cosas inútiles, me parece No cosas, ¿sabes? Oye, eh... No van a abrir la estampilla ni nada Uh, hay un tío aquí Me lo voy a cargar Tengo un tío al fondo No sé cómo no la he matado Por si si no, la flota Un poco ¿Están en blancas? Ah, no, esa es la rueda Es que están arriba, bro Esperando sin más, ¿sabes? O sea, no entiendo No entiendo qué hacen, tío Que era la nomada de partida, ¿no? Uh, la hackea el cabrón Se ha tirado de la nueva Está una bebida La deja, Injur Queda un enemigo Bueno Increíble, la verdad Me he puesto a disparar como un loco Lo siento, ¿eh? O sea, es que No sé Estoy completamente dormido, chavales No sé qué estoy haciendo La verdad No sé ni lo que estoy jugando Para que os hagáis una idea Pero bueno Esto en teoría Debería ser mi primera partida Pero bueno La vamos a subir como Como también Eh Primera partida De enseñar un poco la skin y tal, ¿no? A ver Eh Lo comenté ayer Lo que pasa es que Como fue una partida de mierda No la habréis visto, ¿no? Pero No me parece mala la skin Es lo que he comentado al principio El problema es que Que bueno O sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno Si te gusta para coleccionar y tal Pues sí que es cierto Que puede merecer la pena, la verdad Es que tampoco Me veis con muchos ánimos No porque me acaba de levantar Que también Sino que Me estoy poniendo malo Chavales Me estoy poniendo enfermo Me he puesto a resfriar un poco Un poco de fiebre y tal Pero bueno Yo que sé ¿Qué querés que te diga la verdad? Un poco mierda, ¿no? Pero Pero Esperemos que se me pase rápido Esperemos que se me pase rápido Es una mierda estar malo, ¿eh? Es una mierda estar enfermo, tío Porque Sientes como que tu cuerpo No te responde bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como Te sientes raro, tío Porque es como una sensación De No estoy bien, ¿sabes? De tener El cuerpo Desgastado, ¿sabes? Es como si tuviese 80 años ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé La vida La vida Algunas veces Es lo que tiene Oye Prefiero estar malo A suspender el examen teórico del coche ¿Eh? También te digo Así que Tú me dices Oye, Pablo Te vas a poner malo Pero apruebas el punto de examen del coche Y yo te digo Obviamente que apruebo el punto de examen del coche La verdad Que es lo que ha pasado Así, oye Estoy bastante contento A ver cómo está esto A ver qué hace Vale Está en el coche Tengo 50 drones aquí Es increíble Hay como 50 drones aquí Qué barbaridad Me matan Que lo tengo en el coche A la izquierda pegado O sea Está campeando Son un poco raros Esa gente O sea Son un poco Bastantes raros No te mueres Maravilloso Bueno Tengo a otro El Cerme Supongo Está tocado el Fenrir ¿Cómo no te he matado? Ah, vale Lo deja Injured Perfect Tío, tío ¿Qué cojones? ¿Cómo no te he matado? Qué random, ¿no? Vale, ahora En teoría Cambiamos de bando Es que esto no es un unranked Entonces ¿Qué han quitado? ¿Las un unranked? ¿O qué, chavales? Ah, no Sí que es un unranked Tú Claro, claro Porque si no hubiésemos cambiado de bando Yo creo, ¿no? Vale, vale, vale Ok Vale, perfecto Oye, quiero poner la skin esta En la MPX A ver si la encuentro A ver Aquí está Aquí está Diría que es esta Y con esta skin Quiero ver cómo le queda esta skin a la MPX, chavales La verdad Porque la MPX es un arma Que En la que quedan muy bien las skins Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda Tengo ganas de Tengo ganas de verlo, la verdad Es lo que os digo Lo siento Si no estoy tan animado como siempre Pero es que estoy resfriado O sea, estoy resfriado Estoy con fiebre Estoy Como si me hubiesen pegado Una paliza, la verdad O sea Estoy completamente No sé ¿Sabes? Vale Vamos a ver cómo queda la skin Uh, queda guapa No está mal La verdad La combinas con una buena skin De accesorios Como esta Y no queda mal Está chula ¿Sabes? Hay mejores, obviamente Pero la comparas con Con las que hemos estado Teniendo últimamente En las anteriores temporadas Y esta es mucho mejor La verdad O sea, las cosas Pablo 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 Estaba clarísimo Pablo O sea, Pablo Estaba clarísimo Pablo Que iba a pasar eso Pablo De verdad O sea, estaba clarísimo Es que no sé En qué momento Has pensado Que eso era buena idea Tío O sea A ver, no me puedas reír Chavales Estoy malo Tío O sea Dios, qué puta mierda Tío Estoy hecho mierda Tío Es que no sé En qué momento He llegado a pensar Que eso era Era una buena idea Tío Es que la madre Que me parió A ver si podemos Cambiar ya de bando Chavales Y nos vamos a pillar A Ram La verdad Que me apetece Jugar con ella Y Y vemos un poco Lo que podemos hacer Con ella La verdad Buen ángulo Eres malísimo Vale Confío en mi equipo No sé por qué Pero confío Vale Confío en Danik Danik Ah no No, no La verdad que no He dropped the hatch Bro He's on train Now One more Vamos ¿Lo has visto? Go, go Push, push, push Push a la ley Eso es Joder ¿Cómo la jugamos? He's good, eh He's on the spot ¿O qué? He's good in train He's good in train He's on the beat Now ¿Pero qué hace ahí? Holdeando ese ángulo de mierda Hostia puta Madre de Dios Que le ha pegado un tiro Sin querer Le ha pegado el tiro Sin querer ¿Qué estoy jugando, amigos? Hostia puta Estamos bendecidos Por Jesucristo Que lo ha matado Por el retroceso Del arma que se le ha ido Qué niveles Están viendo mis ojos Tío Hostia puta Vale, vamos a pillarnos Un Arlam Chavales Vamos a pillarnos una Arlam A ver si podemos Vamos ahí Perfecto Maravilloso Mira, la tenemos con la skin y todo Vale, pues vamos a pasar directamente con la Arlam Vamos allá Vale, vamos allá, amigos Creo que están arriba, la verdad Oye, una cosa que he pensado Y es que Arlam Con el Drone Me refiero O sea, podemos abrir trampillas también, ¿no? El día que Que esto pasa mucho, ¿no? Que no nos pillamos ningún tío Que pueda abrir trampillas, ¿no? Pues mira, tenemos a Arlam Que con el Drone Pues puedo abrir, ¿no? Vamos a pusear con este tío Maravilloso Me ha parecido escucharlo Lo tengo a mi derecha Lo tengo a mi derecha, chavales Lo tengo a mi derecha Estamos jodidos Vamos a dropear este tío Pon esos pianos Pon esos pianos No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver si las puedo cargársela Nah Hay que moverse Hay que pusear por otros sitios Si no Vamos a ver si podemos pillar al día Tenemos un tío aquí No me lo puedo creer Tenemos un tío Nueva hatch ¡Oh, tío! Nueva hatch, ¿verdad? Madre del señor, Pablo Tú también ¿Cómo estás hoy, tú? Vale, chavales Vamos a irnos para arriba Y vamos a intentarles Abrir todo el puto suelo ¿Vale? Pero literalmente Todo el puto suelo Es todo el puto suelo O sea, todo el suelo De este videojuego O sea, es increíble Vamos a intentar hacerlo Va Eso sí Hay una cabina salvaje No me quiero llevar una sorpresa Por favor Y gracias Así que Aquí no hay nadie Podemos entrar Bueno, yo he empezado a abrir Ay, la he visto La he visto No me la puedo ver No tengo aquí debajo Ahora Vale Tengo un tío en la ventana, creo ¿Dónde estás, amigo? ¡Ah, tío! ¡Qué puta mierda, tío! Piqueame Vamos Te estoy viendo Vamos Piqueame Vamos a piquear No me va a piquear No me lo puedo ver 40 segundos No me va a piquear No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Este juego es una mierda Este juego es una mierda, tío Este juego es una puta mierda, tío No me lo puedo creer No me da tiempo Joder Es que puta mierda El videojuego No me lo puedo creer Este videojuego, de verdad Hostia puta, tío Tengo alcachofas en mi equipo, tío Vale Tengo un equipo de alcachofas En mi equipo, chavales O sea Tengo gente Que me ha tocado este videojuego En su vida, muy probablemente Es magnífico esto Vale Maravilloso ¿Qué hacemos, tío? No sé ni dónde están, la verdad O sea Es que la madre que me parió, tío Es increíble lo malos que son, eh Qué puta locura, tío O sea, por favor, ¿sabes? Están aquí arriba Pues nos va a tocar tocar, ¿sabes? Yo ya no sé ni lo que estoy diciendo Espera, a ver Pero que están aquí abajo Oh, están en trenes Bueno No me lo puedo creer, tío ¿En serio? Ah, que están abajo Ah, pero si estoy disbundo I'm outside, guys I'm outside No sé qué está pasando en esta partida La verdad Pero estamos perdidos Así que No sé No sé Gracias 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 El mito del ave Fénix se ha seducido a diferentes civilizaciones de todo el planeta con su simbolismo de esperanza, plomo, memoria y regeneración. Un ave milagrosa que siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad para destruirla. Debe usar el tron para localizar una bomba. El tron ha localizado una bomba. Diez segundos. Inserción en cinco segundos. Bomba localizada. Vayan a su posición. Chavales, me voy a pegar una ruseada histórica y me la pela todo lo que me diga. O sea, me da absolutamente todo igual. Vamos a rusear por aquí abajo y está, ¿sabes? O sea, estos son muy malos. O sea, es que tampoco hay mucho que... Vale, tío. O sea, es increíble. Es increíble, de verdad. ¿Cómo? Es que es un puto gozardo. Es que son bots, literal. Pero bueno, me hace mucha gracia porque es el peor timing del mundo. O sea, no veo a nadie... Justo se va... Vale, tío. O sea, ok, ¿sabes? Y ahora se me buguea esto. Bueno, fantástico este videojuego. Fantástica esta partida. Fantásticos, compañeros. ¡Viva el 06! Compradlo ya. Porque es un juego que merece la pena jugarlo. Y merece la pena que viváis lo que es la experiencia de juego de este grandioso videogame, ¿no? Es una puta locura. La verdad. Increíble. Vale. Vale. Pues nada. A ver qué hace. La verdad. El Ace... No sé. A ver cuándo abre. A ver cuándo le apetece abrir. Prefiere ponerse a bronear antes. Increíble. Cuando sus compañeros están dentro ya. Magnífico. Uno muerto. Es que no... Es que no ha abierto todavía, tío. Es increíble. Pero es que se tira y no abre. Hostia, es increíble esto, tío. Ay, Dios mío, señor, tío. Dios santo, tío. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, chavales. Vamos a pasar con la última ronda y vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? ¡Ah! ¡Hemos perdido ya! ¡Cuatro, tres! Esto no... ¡Hostias! Esto es nuevo, tío. Bueno, pues nada, chavales. Yo qué sé. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción se agradece. Nos vemos en la próxima. Increíble esto. ¡Adiós! El vídeo. País.